¿Va a estar viniendo a la plaza? ¿No? ¿Va a estar viniendo aquí a bailar? ¿No? ¿Aquí en la plaza? ¿No que si va a estar viniendo a bailar? Eso me está diciendo que esta muchacha va a bailar para seguir viviendo No, gracias. No, casi. Tengo tiempo de no bailar solo. No se he trabajado porque me haría la fotografía y... Vale, solamente la imagen. ¿Usted quiere tomar una, dos? Antes de que a los niños, una de ellas para ver un, tres... Cobro por la fotografía y otra. Están aquí con una puerta de Rico del Delano y dos, tres, dos. ¿Este es tu número de teléfono ahí? No, teléfono en los parques. ¿Dónde pueden contactar a usted para que le regrese abajo? Este... Le puedo dejar la dirección a los temas, son los personajes que a mi me han agradado aquí en la familia placa la actriz y ella no me gustaba nada porque la verdad que soy bastante delicado me gusta rozarme yo tampoco voy exprimiendo a las personas porque si la madre se trae lo dejo muy cariño esto si es una creatividad el chipote chillon tenia el propio chipote pero este hoy por la mañana lo voy a dormir esto es fabricado palo de escoba estos son cuartos de pintura y este es un pachón que llevan los niños para el agua este es un adaptador de pbp aunque hay una creatividad como se llama pero no es para golpear a nadie si claro si porque le pega a ella Kiko le va a romper es simbólico bueno bueno buena creatividad no 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 no